Como el exponente es una fracción, entonces acá vamos colocando una raíz y dentro va el 81. Luego, acá en la fracción, el número de abajo siempre viene por acá y el número de arriba siempre viene acá en el exponente. Pero en el exponente el 1 ya no es necesario colocar. Listo, raíz cuarta de 81. Busquemos cuatro números iguales que multiplicados de 81. A ver, por ejemplo, a ver el 3. Si multiplicamos cuatro veces, ¿cuánto sale? 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3 sería 81. Justo de 81. ¿Con qué número salió? Con el 3, así que 3 sería resultado final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.